Desde el 22 de enero y hasta el 10 de marzo, los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular y los candidatos a delegados al órgano provincial reciben una preparación sobre temas económicos y sociales del territorio. En este momento estamos en la segunda etapa, donde también todas las fechas se han cumplido. Hemos logrado un buen intercambio. Creo que el comportamiento de estos intercambios ha sido positivo ya que hemos logrado que la comunidad esclarezca todas sus dudas, las cuestiones más importantes. Hasta la fecha han recorrido comunidades y centros de trabajo para intercambiar con la población. Hemos tenido una amplia representación de todo lo que tiene que ver con la mujer. Más del 50,6% de nuestros delegados a la Asamblea Provincial son mujeres. Los negros y mestizos representan el 17%, un indicador superior al proceso de elecciones generales anterior. Y también, bueno, el nivel escolar se supera a los indicadores anteriores, el nivel medio superior. En Villa Clara están nominados 42 candidatos a diputados y 79 delegados, los que serán elegidos por la población el próximo 11 de marzo mediante el voto directo y secreto. Desde Villa Clara, Sandra Cristina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.